Música Elementos de la Fiscalía General de la República, en conjunto con el Ejército Mexicano, lograron el aseguramiento de una enorme colección de animales exóticos, entre ellos 10 tigres, 5 leones y otras especies, en el municipio de La Barca, en Jalisco. De acuerdo con la información difundida, personal militar realizaba un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería, que conduce a San José de las Moras, en donde avistaron un predio en el cual había distintos animales. Posteriormente, las autoridades solicitaron y cumplimentaron una orden de cateo en dicho inmueble, asegurando las siguientes especies. 2 antílopes, 1 llama, 10 tigres, 3 de ellos cachorros, 6 jaguares, 5 leones, 2 ciervos rojos, 2 águilas jarris, 1 ave emu, 3 aves cara a cara, 1 cuervo, 2 pelícanos, 3 zopilotes, 9 pericos dorsirrojo, 1 cacomistle, 4 loros cramer, 2 pericos multicolor y 2 mapaches. Finalmente, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.